Ok. Hola, queridos amiguitos. Les voy a contar una historia muy bonita que se llama Una rata laboriosa. Y dice la historia que había una vez una rata muy laboriosa y muy dedicada cuya hija se pasaba todo el día sin hacer nada, siempre sentada frente al espejo. ¡Qué guapa soy! repetía por el día, por las tardes y por las noches. Un día la mamá rata encontró una moneda de oro mientras regresaba a casa. Al momento, la rata imaginó cuántas cosas podría comprar con aquella moneda de oro tan brillante. Pero lo más importante para ella era su propia hija, por lo que decidió regalársela sin dudarlo. No compres nada inútil, le advirtió la mamá a su hija, cuando se disponía a marcharse. Al llegar al mercado, la ratita presumida compró una cinta de color rojo. Le encantó como lucía de hermosa en su cabeza. ¡Ahora seré más bella aún! pensaba la ratita. De regreso a casa, se topó con el señor gallo, quien le propuso trabajar en su granja. Pero la ratita contestó rápidamente. Lo siento, querido gallo, no me gusta levantarme temprano. Más tarde, se encontró con un perro cazador, quien estaba necesitado de una buena compañera de casa. Lo siento, querido perro, pero no me gusta correr y andar agitada. Contestó la pequeña y se despidió con un hasta luego. Finalmente, salió al encuentro de la ratita, un gato gordo y de bigotes enormes. Hola, ratita, ¿quieres trabajar conmigo? No tendrás que levantarte temprano ni correr, le dijo el gato acercándose lentamente. La ratita, tan alegre, le preguntó a qué se dedicaba. ¡A devorar holgazanas como tú! Y se abalanzó sobre la ratita en un santiamé. La suerte es que el perro cazador se encontraba muy cerca y espantó al gato de un mordisco. Entonces, la ratita regresó a casa rápidamente a contarle a su mamá la importante lección que ese día había aprendido. Una historia muy bonita. Espero que les haya gustado. Amiguitos, un abrazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!